The Legend of Zelda y Mario Bros. Dos sagas de Nintendo muy populares y distintas a la vez, pero también con muchas similitudes. En este vídeo les voy a contar todas las cosas en común que tienen estas dos grandes sagas, pero les advierto, este vídeo puede contener spoilers de The Legend of Zelda y Mario en general. Hasta voy a hablar de las series animadas. Antes de empezar, no olviden dejar su like y oprimir con ganas el botón de suscribirse. En juegos más recientes, ambos héroes tienen la capacidad de volverse 2D y moverse pegados a la pared. La barra de fuego. De acuerdo con Satura y Wata, las barras de fuego que aparecen en Super Mario Bros. fueron usadas temprano en el desarrollo de The Legend of Zelda. No aparecen en el juego, pero el concepto fue utilizado para las barras Guru Guru de A Link to the Past. En la manga de Tobias de Twilight Princess aparece un dibujo de Bilbala. Los Bloopers son calamares que han aparecido en la serie de Super Mario Bros. Hicieron un cameo en Link's Awakening como Bloober. Nada más voltearon la P y ya es un personaje diferente por alguna razón. Los Bob-Obs populares en la serie de Super Mario Bros. también han hecho sus cameos en la serie de The Legend of Zelda. Específicamente en el juego de Four Swords, Minish Cap y Link's Awakening. Incluso tienen una variante que se llaman Bombits. En los juegos Super Mario Bros. 2 Yoshi's Island y Yoshi's New Island aparece un personaje muy extraño que se llama Bubla, que es una especie de fantasma que sale del piso o del techo. En Link's Awakening DX, en el calabozo de color, que solo es accesible en el Game Boy Color, aparece un personaje, un enemigo, llamado Camo Goblin, que es muy parecido a estos de Mario. Todos conocemos a los Boo de la serie de Super Mario, pero como se darán cuenta, al igual que muchos personajes de esta lista, hizo un cameo en el juego Link's Awakening. En este juego se llaman Boo Bodies. Bowser como tal no ha aparecido en The Legend of Zelda, pero vemos a Malon, Romani y Kremina, de Ocarina of Time y Majora's Mask, utilizar un broche con su cara. Las burbujas de lava en Super Mario Bros. han hecho su cameo en Link's Awakening, como no, con el nombre de Podobo, pero no se queda hasta ahí. También ha aparecido en los juegos de Oracles of Ages, Oracles of Seasons y Four Swords. En el juego Capitán Rainbow para Wii, aparece un retrato de Link y Mario sobre el trono de Tracy, que por cierto, es un personaje de The Legend of Zelda. En The Legend of Zelda se le conoce como la Loca Tracy. El castillo de Hyrule obviamente hace su aparición en los juegos de The Legend of Zelda, pero también tuvo un cameo en el juego Mario Kart 8 en el crossover que tuvo en el DLC de Zelda, aunque lo podemos ver también incluido en Mario Kart 8 Deluxe. En el circuito de Hyrule de Mario Kart 8, las rupias reemplazan a las monedas, aparecen soldados de Spirit Tracks en la meta, y los Kisii de Kubaba reemplazan a los Super y a las plantas piraña. Los Chip Chip de las series de Super Mario también han aparecido en Link's Awakening, ambos juegos Oracles of Ages y Oracles of Seasons, y Four Swords Adventures. El Chomp Cadenas es otro de los personajes que empezó en la serie de The Legend of Zelda, y terminó siendo un personaje icónico de la serie de Super Mario Bros. Lo podemos encontrar en A Link to the Past, Link's Awakening, Four Swords, y Four Swords Adventures. El corredor de The Legend of Zelda Ocarina of Time, o el cartero de Majora's Mask, tienen una aparición especial en el juego Super Mario Sunshine como ilpiantísimo. Para poder ver su cara se requiere acceder al modelo utilizando algún dispositivo externo como un Game Shark, o algo por el estilo. En el juego The Legend of Zelda original aparece el objeto grabadora, que es una especie de flauta, un silbato, que suena más o menos así. Le suena conocido porque es el mismo sonido que hace la flauta mágica en Super Mario Bros. 3. Y también aparece en el opening de Ocarina of Time. La floruga de Super Mario, esa oruga ya saben a la que pisan y se pone todo roja y enojada, apareció como un jefe en The Legend of Zelda, Minish Cap como Mother Pillar, que también se pone roja cuando se enoja. ¿Qué tan icónica es la canción de la Fuente de las Hadas de The Legend of Zelda? Pero hizo su debut en el juego Super Mario World 3 en el mundo de agua. Escuchen estas dos canciones y díganme si se parecen. La primera se llama Farwell to Give 2 y es de Majora's Mask. La segunda se llama Merry Go Round y es del juego Super Mario 64. El Goomba es otro de los personajes que hizo su cameo en Link's Awakening. Ambos han tenido como compañero de viaje a un personaje de otra raza en el juego que necesita la ayuda de los héroes. Para Link tenemos a Eslo en Minish Cap y para Mario tenemos a Cappy en Super Mario Odyssey. Error de Adventure of Link, aquel personaje extraño al que cuando uno le hablaba le decía I am Error, aparece como cameo, no el personaje pero sí su diálogo, en el juego Super Paper Mario que salió para Wii, donde Fractale lo dice exactamente igual, I am Error. La Kitu, ese sujeto que se para en una nube y nos empieza a arrojar Spinnis, apareció como cameo en Minish Cap. Super Mario Bros and Friends When I Grow Up Este es un juego del que jamás en mi vida había escuchado hablar. Este es un juego en el que hay que colorear las ilustraciones de varias profesiones con los personajes de Nintendo. El cameo de Link sucede en el dibujo de Chef, donde Link parece estar esperando su orden, y en el de Travel Guide, donde aparentemente Link tiene una agencia de viajes. En Super Mario RPG Legend of the Seven Stars, Link aparece dormido en Ross Town. Originalmente este personaje es el que le iba a dar a Mario la Trifuerza, pero el objeto fue cambiado completamente en la versión final del juego. Luigi ha hecho una especie de cameos o más bien como especies de homenajes en los juegos de Link's Awakening como El Cuidador de Cucos, en Ocarina of Time y Oracle of Seasons como Ingo, también en A Link Between Worlds como el dueño de la taberna, y Gorman y sus hermanos en Mayor Asmask. Un personaje con cierta polémica es Mamu, que aparece en Link's Awakening y Super Mario Bros. 2, solo que en el juego de Super Mario Bros. 2 tiene el nombre de Ward, aunque en japonés tiene el nombre de Mamu, e incluso hay muchas teorías de que es el mismo en ambos juegos, así que no me voy a meter a detalle en eso. Mario ha hecho sus cameos en las series de The Legend of Zelda, o tal vez también sean homenajes al igual que Luigi, como Talon en Ocarina of Time, Oracle of Seasons, Four Swords Adventures, Minish Cap y A Link Between Worlds como el dueño de la taberna, como Tarin en Link's Awakening, y como Barton en Mayor Asmask. El vendedor de máscaras en Mayor Asmask, el que perdió la máscara de Mayora, también tiene en su mochila una máscara de Mario. La motuiliana apareció en Mario Kart 8 en su crossover con Zelda, aunque también la podemos ver ya incluido en Mario Kart 8 Deluxe. La motuiliana Alpha tuvo sus inicios en un concepto de arte para el juego Breath of the Wild, donde nos enseñan que las cosas en el juego pudieron haber sido muy diferentes. Mario y Link compartieron una caja de cereal en el llamado Nintendo Serial System, que realmente nunca vi en mi vida, pero me hubiera gustado probarlo. La planta piraña de la serie de Super Mario la hemos visto desde el primer de Legend of Zelda, ya que según el manual japonés de este juego, describen a Manhandla como una planta piraña tamaño Jumbo con cuatro extremidades, aunque aparece una forma más familiar en el juego de Link's Awakening. Los Pocky, ya saben, esas columnas raras de bolitas con espinas que estorban el paso, han hecho su aparición en Link's Awakening, como no, y Oracles of Ages y Oracles of Seasons. En el juego de Ocarina of Time, en el castillo de Hyrule, podemos ver un retrato de Yoshi, Peach, Mario, Bowser y Luigi. En el Link to the Past, en la aldea Kakariko, dentro de las casas podemos ver varios retratos de Mario. Y en Link's Awakening, en una de las misiones secundarias, podemos encontrar una foto de Peach, pero aquí se hace llamar Christine. En varios cómics de la revista Club Nintendo de Alemania, vemos a Link haciendo cameos con Mario, en el cómic Super Mario el Desastre. No les voy a decir los nombres en alemán, porque no tengo idea de cómo se pronuncian. En el cómic de El Desastre, vemos a Link celebrando la Navidad en la casa de Mario. También aparece en el cuento de Navidad de Wario, donde Link hace el papel del fantasma de las Navidades presentes. En Mario en Mario Sila, Link trabaja como asistente del Dr. Light, que es de Mega Man, pero no tiene sentido nada de estos cómics. En el cómic Super Mario en la Noche del Terror, vemos a Link, Mario y Kirby trabajando como cazadores de monstruos. En el juego Super Mario Galaxy, podemos ver varios trozos de estrella, acomodados en forma de rupia de color azul. Más para Link's Awakening, tenemos a Shy Guy, que aparece con el nombre de Mask Mimic, donde hace todo lo que hagamos, pero al revés, como en forma de espejo. Los Spinny de las series de Super Mario han aparecido como Spiked Beetle, en el juego de Link's Awakening, Oracle of Ages, Oracle of Seasons, Four Swords y Minish Cap. En todos estos, es muy común utilizar el escudo para voltearlos y así poderles hacer daño. El mundo 5 nivel 2 del juego Super Mario 3D Land, tiene la misma forma que una mazmorra en The Legend of Zelda. No una mazmorra en específico, sino el acomodado de que se ve desde arriba hacia abajo, e incluso la música de que se logró resolver un acertijo. En el mundo estrella nivel 1 de Super Mario 3D World, aparece un Link de 8 bits. En este nivel podemos escuchar la melodía de que se resolvió un acertijo. Y también la canción del juego The Legend of Zelda. En el juego Super Mario Maker para Wii U, vemos versiones de 8 bits de Ganondorf, Link en sus formas clásico, tótem, lobo, en caricatura, a Shake, Tetra, Tingle y Zelda. En el bloque de Super Mario Bros. Super Show, aparecen las series de The Legend of Zelda y Super Mario Bros. juntas, pero el crossover no se queda ahí. En la serie de Super Mario Bros. en el capítulo Stars in the Ice, aparecen quirks cantando el opening de The Legend of Zelda. De igual manera, en la serie de The Legend of Zelda, en el capítulo Doppelganger, Link está silbando el tema de Super Mario Bros. mientras entrena con su espada. Todos ya conocemos la serie Super Smash Bros. donde aparecen los personajes de Nintendo haciendo un crossover entre todos ellos para pelear juntos. El Thumb de las series de Super Mario ha aparecido también en Link's Awakening. Ambos héroes han usado la ropa de su princesa. En Triforce Heroes vemos a Link usando el vestido legendario, que es el mismo que utiliza la princesa Zelda en A Link Between Worlds. Y en Super Mario Odyssey vemos a Mario usando el vestido y el velo nupcial, que según el juego son una réplica exacta, a las medidas de Mario, del atuendo que utiliza Peach para su boda con Bowser. En el juego de The Legend of Zelda Link's Awakening aparece un muñeco de Yoshi que se puede ganar en el trendy game de la aldea Mabe. Y esas son todas las cosas en común que pude encontrar entre las series de Super Mario y The Legend of Zelda. Si ustedes conocen alguna, no duden dejarla en los comentarios. Y antes de que cierren este video, me gustaría mandarle un saludo a Alejandro Rojas. Si ustedes también quieren uno, no olviden compartir este video en cualquiera de sus redes sociales y etiquetarnos. Nuestras redes sociales están en la descripción.